Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro capítulo más de Until Dawn Seguimos con la cuadrilla Con el cojo este Veremos a ver si conseguimos salir vivos Con alguno de la cuadrilla, esto no tiene buena pinta ¿Y ahí quién está? Pues vamos a buscar, mira Sitio cojonudo, las alcantarillas Pues lo intentamos Tampoco es que tengamos muchas más opciones, ¿no? Bien Adiós Vale, creo que este sitio es el último en el que querría estar Entonces, ¿quién va primero? Te sigo No está tan mal ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? Pues claro, ¿a dónde va a ir si no? Cris, sé que estás herido, pero inténtalo, ¿vale? Eso hago, As Bueno, parece que entran todos Buah, te quedas sola Eh, esperadme, hijos de puta Que está la cosa como para... ¿Quién ha ido? Eh ¿Hay alguien? Coño, pues para ir el tío cojo... Ya se mueve Hola Bien, ahí ¿Hay alguien? Jessica ¿Eres tú? Esto es una puta locura Sí Jessica Jessica ¿Eres tú? Perdón ¿Pero qué? ¿Pero qué? Oh, Dios No, no, no 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 Oh, Dios Dios mío Me alegro tanto Menos mal Estás bien Mira 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 allí Vaya Genial La escalera está rota Nunca llegaremos arriba No, no, no Déjame a mí Puedo hacerlo Es como un rocódromo Tengo que seguir adelante Nos vemos en el refugio Tengo que ir con Mike Buena suerte Y se separan Tío Así como así, macho Yo flipo Como un saco de patatas Bueno, ahora viene cuando La liamos Venga Como el rocódromo A escalar Coleguilla Bueno, no es fácil Escala Sigue escalando Es el rocódromo Muy bien Ya va a ver el culo Hay que subir hasta ahí Venga, salta Ahora quiero que saltes Que estés muy en forma Puter Para haberlo matado Te he ganado Te acabo de ganar Ya te empujan Para abajo Bueno Pues bien Ya hemos subido A ver qué No ¿Por qué bajas? ¿Y por qué he bajado? Bueno, no sé Bueno, mira que he bajado Hola Sí, así se hace. Vamos, puedes hacerlo. Toma. Y dejas la pipa. En fin. No entenderé. Toma. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, él las tendrá. No está. Llegamos tarde. Shh, silencio. Es probable que se lo haya llevado a la mina. Espera, no te muevas. Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo, y luego nos largamos de aquí. ¡Suscrita! ¡Eh! ¡Eh! Busquemos la madriguera de esa cosa. Resolución. Igual acaba. Con un poco de suerte. Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. No me escuchas, y las cosas están bastante... ...jodidas. Ahora voy a dejarte, Josh. Ha llegado el momento de que aprendas que hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente pueda soñar. Tenías gente que se preocupaba por ti, que querían ayudarte. Te decidiste a alejarlos de tu lado sin más. Y ahora estás solo. Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo. No, no vas a estar solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. No. Este está como una puta cabrón. No, no. No, no, no. Otra vez no. Otra vez no. No, no. Fuera de aquí. ¡Largo! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Has muerto! Lo siento. ¡Has muerto! ¡Cállate! ¡No! ¡Has muerto! No está listo. No. ¡Eres un lesbo! Solo quiero que no esté listo. No te lo permitiré. No puedes darme órdenes. ¡Has muerto! ¡Ya no puedes decir lo que tengo que hacer! ¡Me ha llegado la hora, Josh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Confío en ti! Confío en ti. Confío en ti. ¡Chos! Por ahí no es. Estábamos solos aquí abajo. No, no. No, 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 no. Otra vez no. Sin nadie. Ahora estás con nosotras. Tu familia. ¡Lleadme! ¡Lleadme, amor! ¡Falazaos! ¿Por qué no nos salvaste, Josh? No quería. ¿Por qué nos querías muertas? No quería que muriera. Lo juro. ¿Quién era de huir? Aquí. Joder. Pedazo de paranoia que yo al final estoy. No. 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 Por favor, por favor, no. No, 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 yo no recibo órdenes tuyas. No. ¿Esto es lo que quieres? ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Dejadme en paz! ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me lo sacaste? ¿Por qué nos querías muertes? Te va a llegar a un infartaco o algo, tío. Hostia, ¿qué pasa? Oye, noté algo extraño al respecto. Ah, ¿qué? El guendigo. Su cicatriz. ¿Y? La he visto antes. ¿De qué estás hablando? He visto unas viejas fotos de un tipo con la misma cicatriz mientras se transformaba en un guendigo. ¿Bromeas? Era uno de los mineros que quedaron atrapados en los 50, así que eso tiene 80 años, al menos. Todo un galán para ser un anciano. Limpiaron el lugar. Mataron a muchos. ¿Cómo? ¿Dices que hay más? No sé. ¿Cuántos? Muchos más. Ahí. Ahí. ¿Cómo lo sabes? No sé, pero de repente me ha entrado una sensación horrible. ¿Y a mí? Yo paso de meterme ahí dentro. Pues ese es el único camino. Ya te ves. Mira. Qué suerte. Esto es de fortuna, ¿no? Ardiendo toda la casa. Claro, y con la pedazo de mansión que es, es una pena. Y esto es para bajar. Vamos, no pasa nada. ¿Seguro? No me he muerto aún. Bonito epitafio. No estoy enredado. No me siento los dedos. Está fresquito. Pensaba que habías llegado a la parte más honda. No he dicho eso, he dicho. Que no pasaba nada. O sea, que no hay tiburones de cosas así. Tiburones. Genial. Gracias. Es más profundo. Sí. Vale, vale, vale. Ahora cubre menos. Lo haremos. Calla. No seas café. Vamos. Venga. Hemos llegado. Vamos. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. 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 No vas al límite, tío. Se te había ido del todo. Creímos haberte perdido. Piremonos de una vez. Bien. Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Sí. Toma. Bien. ¿Es eso de allí? Hay una salida directa. Vamos. Josh no podrá llegar hasta ahí arriba. Bien. Si me ayudas, volveré y les diré que estamos bien. Sí. Sí, bien. Vuelve con Josh. Luego nos veremos en el refugio. Ten cuidado. Tú también. Vámonos, lunático de los cojones. No tenías, tío. No tenías que pegarme así. Ah, sí. Perdona por lo de antes, tío. Creía que habías matado a Jess. Fallo mío. No quería... No quería que murierais. No sé quiénes son. Imagino que es el de la encena más y el de uno, si quieres. Que está ahí boca abajo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vale. Vale, hay que volver. Tú no has visto lo que había antes, ¿no? Hostia, qué pintas de pirau tiene. Me acabo. Hostia. Sí, estoy mal si es real. No me jodas. ¿Qué es la hermana? Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejarlo aquí. La cosa se pone interesante. Vamos a acabar que esto dará para más, yo creo. Así que ya sabéis. Like, dislike, comentarios. Sed buenos. Nos vemos. Muchas gracias.